Diciembre es el mes más engordante del año. Sí, se come rico, se toma bastante, uno se reúne con los amigos y se va de fiesta. Y tú, ¿haces ejercicio? Hoy te vamos a dejar una rutina buena. Estoy aquí con Carlita y juntas vamos a hacer una rutina para ti que solamente va a durar 15 minutos, imagínate. Así que si no tienes tiempo, este es tu momento. Vamos hoy a fortalecer los glúteos, el potito y la parte posterior con una silla. Ya, te vamos a enseñar bien fácil para que no pongas excusas porque sí, se come mucho este mes y vas a hacerlo en todo diciembre. Vamos a hacerlo en diciembre. Vas a hacer las cuatro semanas esta rutina todos los lunes. Empezamos con un calentamiento bien fácil. Vamos mujer, párate, párate de donde estás y ven con nosotros. Vamos a mover ese potito, vamos a mover la cadera. Vamos, empezamos Carla a hacer un movimiento de caderas con las rodillas flexionadas. Vamos, eso, ahí miren, eso, rodillas, flexiona más las rodillas, eso, mueve la cadera. Estaba dura la chica, 30 añitos y estaba dura la chica. Vamos, ahí, miren, miren cómo la abuela se mueve. Ahí, círculo para otro lado. Vamos. Uy, ¿eh? Te falta, está oxidada. ¿Qué pasó? Esa cara de todas las venezolanas que me están mirando, Dios mío. Saca cara por Venezuela. Mueve ahí, a verla. Las venezuelas que tienen tremendo totó. Mueve, mueve ahí. Círculo, eso. Círculo, vamos. Adelante, atrás, va. Adelante, atrás. Miren loco. Vamos, acá. Atrás, adelante, con ganas. Atrás, adelante, va. Hazlo tú en casa. Vamos. Déjame en los comentarios si tú eres flexible como la abuela o si tú eres durita como Carlita. ¿Ah? Muy bien. Vamos. Abrimos aquí. Vamos. Abrimos. Abrimos todas. Apertura de caderas. A mover esas caderas. Tenemos que movilizar caderas antes de iniciar tu rutina de ejercicios de glúteos, ¿ya? Es bien importante. Vamos. Es importante. Sigue, Carlita. Es importante que fortalezcas los músculos, sobre todo los glúteos. Si eres encorvada, si tienes hernia, si tienes problemas en la columna, en la espalda, te duele mucho, es bien aconsejable que tus glúteos estén fuertes. Porque quizás son los glúteos. No es la ciática. No es las rodillas, ¿ah? Pueden ser los glúteos. Muy bien. Hay que tener los glúteos bien fuertes. Acuérdate que el glúteo mayor es el músculo más grande del cuerpo humano. Muy bien. Terminamos. Vamos. Terminamos. Movemos aquí. Nos movemos así la caderita. Miren esta niña. Muévete, muévete, muévete. Eso. Nos movemos y empezamos con el primer ejercicio. Vamos a sentarnos de esta forma. Carla, tú vas a mirar adelante. Todas nos sentamos en la silla. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a abrir las rodillas y nos sentamos y nos levantamos. Vamos. Vamos. Tiramos la cadera para atrás. Vamos. Tienes que bajar un poquito el pecho. Hacia adelante. Eso. Sube. Vamos. ¿Qué te parece si te pones de perfil para que te vean? Vamos. Baja atrás. Todas. Háganlo conmigo. Háganlo conmigo. Vamos. Eso. Baja el pecho. Tira. Eso. Muy bien. Abre las rodillas. Vamos. Bajen y suban. Muy bien. Abajo. Arriba. Estamos trabajando. Vamos. Nuestros glúteos con este ejercicio. Buenazo. Agarra tu silla. Vamos. Muévete de esta forma. Sube. Vamos. ¿Qué tal? ¿Se siente? Sí. Eso. Abajo. Vamos. Ajusta los glúteos. Ahí. Vamos. Apriétalos. Eso. Tira para atrás. Baja un poquito más el pecho. Baja un poquito más el pecho. Ahí. Bájalo. Miren. Ahí. Baja. Ahí. Ven. Miren la diferencia. Baja el pecho. Tira el potito para atrás. Vamos. Baja el pecho. Sigue con nosotras. Vamos. Eso. Vamos a hacer solo cinco ejercicios. Y este es el primero. Vamos. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Sigue. Un minuto y medio cada ejercicio. Y quince minutos de descanso. Vamos. Abajo. Arriba. Uno más. Excelente. ¿Qué tal? ¿Buenazo? Sí. Buenísimo. Déjame en los comentarios qué sientes. ¿Qué estás sintiendo sin esos glúteos? Te están así. Te está haciendo así. Porque sí. Se siente bien apretadito. ¿Cómo sientes? Se siente el músculo activo ya. Así es. Listo. Segunda. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacer una patada atrás. Ajustando el glúteo dos segundos. Y abro. Vamos. Patada atrás. Ajusto el glúteo dos segundos. Y abro. Vamos. Apertura de caderas. Para trabajar el glúteo medio. Y trabajo de... Vamos aquí. Eso es. Muy bien. Sigan. Apertura de caderas. Vamos. Para trabajar. Eso. Qué rico se siente este trabajo. Vamos. Apertura de caderas. Atrás. Vamos con la otra pierna. Vamos. Atrás. Apertura de caderas. Vamos. Atrás. Vamos. No seas tímida. Ponte de un costadito. Eso. Agárrate de mi silla. Pon tu silla a un costado. Vamos. Pon tu silla a un costado. Vamos. Atrás. Apertura. Vamos. Atrás. Vamos. Uy. La niña está perdida en el planeta de los simios. Vamos. Estoy aquí en mi defensa. Perdida en el planeta de los simios. Abran. Atrás. Patea. Vamos. Abre. Atrás. Patea. Hazlo así. Mira. Aprieta aquí. Abre. Qué rico. Abre. Atrás. Una más. Abre. Eso. Ahí. Ey. ¿Qué sentiste? ¿Bien rico? Sí. Lo poco que hice porque me perdí un poquito, pero todo podemos hacer. Ok. Muy bien. Listo. Vamos a hacer una sentadilla profunda. Mira. Nos vamos a agarrar de la silla de esta forma. Pon tu silla así. Ahí. Vamos. Todas conmigo. Miren. Vamos a levantar la punta. Así. Vamos. Los talones levantamos. Vamos a agarrar de la silla. Y vamos a bajar lento. Ahí. Con las piernitas. Eso. Levanta. Pégate un poquito más a la silla. Baja. Siéntate. Atrás. Derechita la espalda. No te encorves. Ahí. Sube. Vamos a poner los codos. Vamos, chicas. Todas. Abajo. Arriba. Va. Abajo. Arriba. Va. Abajo. Este es un trabajo buenísimo. Si lo haces bien, te levantas bien. Estamos haciendo una sentadilla profunda. Sentadilla asiática. Vamos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Vamos. Arriba. Abajo. Todas con nosotras. Sigue. Miren. Me voy a poner de costado para que vean. Abajo. Va. Arriba. Abajo. Vamos. Arriba. Abajo. Abajo. Guau. Arde las piernas. Los glúteos. Vamos. Eso. Abajo. Uf. Falta todavía. La niña está sufriendo. Vamos. No tires las rodillas para adelante. Vamos. Las rodillas van para arriba. Mírame mis rodillas. Sus rodillas de ella están tiradas para adelante. Y las rodillas tienen que ir mirando al techo. No. Mira. Mira. Profunda. Profundidades, niña. Profundidades. Así. Cambio. Ah. Vamos. A ver. Déjame en los comentarios qué tal. ¿Te salió bien ese ejercicio? Quiero saber. ¿Ah? Muy bien. Sacudimos. Inhalamos. Botamos. Vamos a hacer ahora un peso muerto aquí. Fíjense. Con tu silla aquí. Vamos a pararnos frente a la silla. Adoblamos un poquito las rodillas aquí. Vamos. Levantamos y bajamos aquí. Vamos. Eso. Ponte de costado para que te puedan ver. Vamos. Abajo. Arriba. Vamos. Abajo. Arriba. Va. Baja. Sube. Derecha a la espalda. Baja. Vamos. Dobla las rodillas. Tira la cadera para atrás. Dobla las rodillas. Tira la cadera para atrás. Vamos. Dobla bien esas rodillas. Aquí. Miren. ¿Ven? Fíjense. Atrás. Qué rico se siente. Vamos. Abajo. Arriba. Baja. Baja. Sube. Baja. Sube. Siempre mirando abajo. Eso es. Tu espalda derecha. Vamos. Seguimos. Subimos. Bajamos. Vamos. Qué rico. Uf. Vamos. Las rodillas más dobladas. Mira cómo me estoy tirando. Mírame. Obsérvame. Obsérvame. Aquí. Vamos. Ella es principiante. ¿Ven? Está haciendo todo lo posible porque le salga bien y le está saliendo bastante bien. Vamos. Dobla. Arriba. Tira el poto para atrás. Sin miedo. Vamos. Sin pena. Una más. Ella tiene pena. Creo que la vean. Dice. Ay. Está bien. Solo que no me ha salido aún todavía. Sus compatriotas. ¿Quién la está mirando de Venezuela? A ver. Dejen ahí un like para venezolana. Muy bien. Me estás representando a Venezuela. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos aquí. Vamos. Pega tu silla así y vamos a tirar hacia atrás. Vamos. A tirar hacia atrás. Nada más. Vamos. Ahí. Coge el pecho hacia adelante. Vamos. atrás. Ahí. Atrás. Ajusta. Arriba. Te quedas dos segundos. Ese es un tipsazo. Arriba y te aprietas ahí dos segundos. Baja. Sube. Dos segundos. Baja. Sube. Dos segundos. Baja. Con el pecho ligeramente abajo y sin mover la cadera. Sin mover el cuerpo. Quieta. Vamos con la otra. Voy a poner aquí. Ajá. Métete más aquí la silla. Vamos. Listo. Aquí. Vamos. Me quedo arriba. Ajusto. Bajo. Atrás. Aprieto. Bajo. Tu mirada siempre abajo. Tu pecho ligeramente abajo. Y tu otra rodilla va doblada. Vamos. Estira la pierna. Mírame. Estira la pierna. Pones tu silla más adelante y vas. Estira. Ahí. Ajusto. Dos. Uno. Suelto. Atrás. Aprieto. Uno. Dos. Suelto. A ver. Atrás. Ahí nomás. No te muevas que esto no se balancee. Baja. Vamos. Atrás. Aprieta. Uno. Dos. Baja. Sin balancearte. Arriba. Uno. Dos. Muy bien. Ahora sí. Eso. Hay que supervisar a la invitada porque si no, haz lo que ella quiere. Siempre hay una que va a costar más, ¿verdad? Sí. Levantar. Siempre hay una pierna porque o eres diestra o eres zurda. Entonces siempre va a haber una pierna, un brazo, todo que te va a costar más. La mitad del cuerpo es diferente del otro. Listo. Vamos a hacer una zancada para atrás. Con tu silla aquí, por favor, así, pegadita. Nos vamos a poner aquí adelante y vamos a hacer atrás. Vamos. Atrás. Todas. Con el pecho abajo. Vamos. Ahí. Mira. Con el pecho abajo. Con el pecho abajo. El pecho abajo. Con las dos piernas. Con las dos piernas. Una. Derecha. Izquierda. Vamos. Ahí. Vamos. Atrás. Eso. Trabajo de isquiotibiales y glúteos. Vamos. Vamos. Atrás. Arriba. Atrás. Arriba. Abajo el pecho. Vamos. Ahí. Siempre agarrándose, por favor, ¿ya? Vamos. Eso. Ya estamos terminando. Vamos. Seguimos. Hacemos. Vamos. Eso es. Miren. Ajusto el abdomen. Bajo el pecho. Vamos. Eso. Atrás. Sigue. Ahí. Sigue. Inhalo. Bajo lento. Ahora vamos a ir más lento. Bajo lento. Baja lento. Sube. Baja el pecho. Baja lento. Sube. Baja lento. Sube. Una más. Baja lento. Y se terminó. ¿Qué te pareció? ¿Ah? Rapidito, fácil y sobre todo buenísimo para el inferior. Así es. Glúteos isquiotibiales buenazos. Vamos a estirar. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un estiramiento. ¿Cómo estiramos? Vamos a sentarnos en la silla. Mira. Es bien fácil. Vamos a sentarnos en la silla de esta forma. Todas conmigo. Venga. Mírenme. Vamos a poner una pierna arriba. Aquí. De esta forma. De repente tú estás adolorida del nervio siático. Te duele algo. Mira. Pega bien el potito al atrás. Bien pegado. Lo más que puedas. Lleva la pierna adentro. Agárrate de la silla atrás. Y vas a bajar. Hacemos. Una. Vamos. Hacemos. Dos. Vamos. Hacemos. Tres. Cambio. La otra. Vamos. Ahora. Hacemos. Una. Baja. ¿Qué tal? Hacemos. Dos. Hacemos. Tres. ¿Qué te parece ese ejercicio? Lo necesito. Es buenísimo. De verdad. De verdad. Qué buenazo. Vamos. Abre aquí las piernas. Agárrate de atrás. Vamos. Baja, 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 baja. El poto déjalo atrás. Baja, baja. Relaja el pecho. Relaja el cuerpo. Relájate. Vamos. Relaja. Baja ese pecho. Baja ese pecho. Vamos. Eso es. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me levanto. Una recomendación. La gente que es hipertensa como yo, que soy hipertensa, es preferible no ponerse más de cinco o diez segundos de cabeza porque si no la sangre se nos sube a la cabeza y eso no nos conviene, ¿ok? Si somos hipertensas hay que hacerlo delicadamente y lo puedes hacer, sí, pero despacito. Muy bien. ¿Qué te pareció? Excelente. Quiero volver a hacer. Buenazo. ¿Qué te sientes? ¿Tus glúteos? Sí. Y rapidito, en quince minutos. Eso es. Rapidito, en quince minutos. ¿De qué parte de Venezuela eres? Del estado Falcón, específicamente Coro. Y mándale saludos a tus seguidoras, que seguro a tus familias, a tus amigos que te están mirando. Bueno, mi mamá. Siempre no se pierde ninguno. De hecho, estoy pensando en ella. Mi tía Xiomara, que siempre está también muy pendiente. Y todas sus amigas, que siempre se comparten los videos. Listo. Un saludo para su mamá, su tía Xiomara y todas ahí en Venezuela. Un saludo para todas. Y ya saben, este video es el primero de tres que les vamos a dejar para que se ejerciten ahora en diciembre. Imagínense qué tal regalo. Ese es mi regalo para ti. Porque te quiero mucho. Vas a ejercitarte todos los lunes de diciembre con este video. ¿Ok? Lo tienes que guardar. Yo lo voy a dejar en playlist y tú lo vas a guardar. Todos los lunes de diciembre con este video te vas a ejercitar. Yo después te lo voy a compartir en las demás redes sociales. Para que tú puedas trabajarlo sin problema. Quince minutos. No más. Acabamos sudando. Y acabamos sudando. ¿Ok? Quiero que tú también sudes. Quiero que tú también te diviertas haciendo ejercicios. Te vamos a dejar uno para el miércoles y uno para el jueves que los vamos a hacer ahorita. ¿Sí o no? Lunes, miércoles y viernes. Ah, sí. Perdón. Ya me corrigió. Lunes, miércoles y viernes. Así es. Te vas a ejercitar todas las semanas de diciembre. Lunes, miércoles y viernes con estos fáciles ejercicios. Un besito grande. Me voy. Me voy. Te quiero mucho. Tami y Abuela Fit Perú. Chau. Chau. Chau.